Cantar este tema con honor a campo abierto con bastante sentimiento que me da para improvisar Lindo Valle de Gaviria, tierra de mi lectora que nadie puede olvidar Benevalki, Miguel García y un poco de personas Hemos tenido un proyecto de llevar los billetes al Valle de Gaviria Algo que nació de una manera muy simple en un paseo por el paráqueno siempre Ahora nos estamos enterando de que hay un grupita que quiere imitar el paseo de Gaviria Llevando juguetes a Gaviria, cosa que lo veo lo más normal del mundo Porque después de todo las grupitas son las que sobran en el medio motociclístico en Venezuela Pero grupitas de verdad, esta es la única fórmula que han podido encontrar Es imitar el viaje porque todos han fracasado desde un principio Llevando los juguetes a Oriente, Occidente, Norte, Sur Y eso que tienen marcas y apoyo y gente y todo lo ha habido y por ahí Y lógicamente es muy diferente de lo que yo personalmente hago Porque después de todo es mi dinero y lo hago cuando quiera, como quiera, donde quiera Y para quien quiera también Porque así como puedo llevarlos a vida, puedo escoger otro lugar También que si conoceré lugares en Venezuela a donde llevar juguetes Que los niños estén contentos Si de eso es lo que sobra en estos minutos en Venezuela Pero no importa, que los lleven otro, que se disfruten Si me los encuentro en el camino, mala suerte Si no me los encuentro, buena suerte Y de todas maneras ya sabíamos que esto era algo que podía pasar algún día Y bueno, ya tenemos preparado el lugar y todo lo demás Porque el que me conoce sabe que yo soy así A donde va a ser el siguiente lugar a donde lo voy a llevar Pero eso todo se sabe en su momento Para darle el par de bofetadas a la grupita que se encarga de hacer ese tipo de cosas Yo no tengo ningún problema, se lo digo de verdad de corazón Lo único que les digo es que me contacte el organizador Para que me diga cuándo va, para no copesarme con él Que de paso quiero decirle lo que yo hago O lo que usted vaya a hacer es una pequeñez Si usted se entera de lo que hacen ahí el Día de Reyes Yo no sé si es que año lo haga Pero quiero que sepa que el Día de Reyes Hay un señor que lleva parque, que lleva tracciones Que lleva carrito de perro caliente Regala bicicleta Y hay un participante activamente en los días de Anibay Que le puede dar referencia de lo que hacía ese señor Él solo de su bolsillo No soy el único y ustedes van a ser el único Yo me cambio de pueblo, yo no tengo problema De todas maneras a mí lo que me interesa es la labor social A mí no me interesa el crédito No como otros que me han estado pidiendo crédito Que si todo soy yo el que se lleva para los créditos Eso no lo necesito Eso es lo de menos Los créditos me los llevo cuando le meto mil vistas en Instagram Que ninguno de todos estos pajú tiene Cuando yo tengo otra cuenta que se llama Megamotero Que le meto 38 mil vistas e impresiones a una historia Eso sí Pero yo sé que eso es lo que les duele al final de cuentas Pero no hay problema Miren, ustedes se quedan con su grupita Ustedes se quedan con sus marcas Ustedes se quedan con Gavidia Yo no tengo ningún problema Se lo vuelvo y se lo repito Déjenme saber la fecha en que van Todo el mundo tiene mi correo Me pueden hacer llegar el correo Es un correo falso No hay ningún problema Y con eso evitamos tropezarnos Porque, claro, coño Tropezarnos sería el colmo ¿Qué es lo que no te dieron? Pero, no se preocupen Tienen la vía libre El año que viene será en otro lugar Y verán el par de bofetadas Porque, le vuelvo y le repito Si habrá pueblos en Venezuela Para niños que necesiten Gavidia Lo que pasa es que, claro Yo los entiendo Yo entiendo, yo entiendo De verdad, créanme que los entiendo Que es un país donde lo que falta es mente Porque es que lo que hay es una cuerda de tarado Todito Bueno, tarados no Taradas Porque es grupita O sea, esto vamos a mantenerlo en el término que corresponde Porque un macho que se respeta no le copia la idea a otro Eso tiene que ser algo raro Algo, tú sabes Es una aberración de esas que viene del universo Pero, en fin Les deseo la mayor suerte La mejor de la suerte Que les vaya muy bien Que estén en las redes sociales Que saquen sus videos No hay problema Igualito Ya van a ver el resultado Yo no me molesto por eso Ustedes son los que se molestan Porque lo tienen que imitar Por eso es que lo están demostrando Porque si ustedes no se molestaran No lo imitaran Si el viaje fuera una torta Y no sirviera para nada Nadie lo imita Lo que se imita es lo bueno Y lo bueno Lo hacen los creadores Por eso Es que aquí creamos Los demás Copian Puro copión Eso es como los exámenes Puro copión Puro copión Eso es basurita Es que ahí va Valga el femenino Basurita Eso no sirve ni para barrer piscos Basurita Muchas marcas Muchos modelos Muchas cilindradas Puro copión Pura basurita Y el que quiera Bueno Sabe dónde encontrarme No tiene ningún problema Les deseo lo mejor De todo lo mejor Y que les vaya bien